Hola y buenas a todos y hoy te muestro cómo salir del modo recuperación en el Anubias de 60 Ultra. Pues bueno, para salir del modo recuperación necesitas simplemente presionar la primera opción Reboot System Now y ya está. Con el dedo puedes pulsar o con los botones si sabes cómo usar los botones. Y bueno, esperamos. Y de esta manera hemos salido del modo recuperación y podemos usar nuestro teléfono normalmente. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.